¡Buenos días, familia! ¡Ay, ay, 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 ay! Andamos bien descansaditos. Ah, ¿sí? Bueno, usted no creo tanto. Yo ando así, ¿quién sabe cómo? Vale, traigo un, ¿quién sabe qué? Yo también estoy con el video, Ana Bárbara. Te buscaré, bandido. Uy, nos pusimos un loquerón, mi comadre y yo. ¿Andaba? Y la güera, ¡uh! Oiga, fíjense que andamos bien, perrón. Les quiero presentar al equipo completo, la que trae un equipazo, Giselle Bravo. ¿Un equipazo de qué? Sí, porque el equipo es Chesaid y el Chino y yo. Hay una delantera, viejo, y una trasera. Una defensa y delantera. Yo ya no juego fútbol. No juego fútbol, pero ella en su momento juega delantera. Sí, sí, fui delantera, la neta. Fue delantera, ¿no? Metió unos goles, la bajaba de pecho. Sí, bueno. Y como bandeja, sí. Pues yo era a su casa con la pelota ahí. Sí. Como que era. Me acompaña también en su momento, fue también futbolista, él, Chino. ¡Bravo! En su momento fue porrista de futbolistas, Chirides ahí. Sí, correcto. Correcto, buenos días. Dime una C. C. Dime una H. H. Dime una I. I. Dime una N. N. Dime una O. Oh. ¿Qué dices? ¡Chino! ¿Qué? ¡Chino! ¡Tres veces! ¡Chino, chino, chino! ¡Que se vaya! ¡Chino! Y en los controles, más triste que nunca la chica Ferrari. ¿Cuál triste? ¡Presente! ¡Paprona la güeya! Toda la semana. Es que ya le gusta estar de patrona, ya le gusta estar ahí de jefecilla, ahí nomás mandando. A ver, muérvele a ellas, Lessi. Sí, una Javi fan, Leili. ¿Ahí es? Tú sabes que tú eres aquí, el programa de esa risa. El termómetro. Que hace que no tengamos risas grabadas. Y te... Vente a sentar acá. Te agarras tu cobije. Póngase trucha, viejona. Sí, eso me va a costar que vengan a operar, que no vengan a operar. Yo te quiero a ti a 100 aquí. Tampoco es que hace mucho, vieja de jefecilla. Vamos a hablar del colesterol. Es que me sube el colesterol. Compré tres libras de carnitas el otro día aquí en el Valle. Sí, ya, ya, ya. No estoy yo para comer puerco y yo, vale. Caníbal. Pero qué linda. Pero qué ricas serán las carnitas. Señor, hay una edad, sobre todo en la suya, en la que ya no puede comer cosas. De hecho, ya se le pasó la edad para nada. Tengo una pregunta para el doctor Lancha, pero ¿será que cuando como carnitas me hace daño el puerco o la cantidad de grasa que consumo? Las dos. O las dos, vea. Las dos. Queremos la bienvenida porque vamos a hablar del colesterol y viene a preguntarme cosas que él no sabe. El doctor Lancha. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo estás tú, Lancha, Piro? Don Cheto, usted sabe que cuatro de cada diez personas que tienen el colesterol alto no tienen idea que su corazón puede tener problemas. De hecho, le dicen el asesino silencioso. Correcto, Saeed, porque la realidad es que pues no se siente hasta que ya tenemos el infarto, no se siente hasta que tenemos un problema en los riñones, no se siente y pues muchas veces pues podemos estar flacos y así y de todos modos nos puede estar dando. I'm going to the basics. O sea, vámonos desde abajo. Adelante. ¿Qué es el colesterol y qué lo provoca? El colesterol es algo que todos necesitamos. Prácticamente es como el aceite que lo utiliza la maquinaria para que se pueda mover lo que es el mecanismo del cuerpo. Al momento que nosotros tenemos mucho colesterol es cuando se complica. Tenemos diferentes tipos de colesterol igual que diferentes tipos de aceites. Tenemos el colesterol bueno que es el HDL que es justamente nos protege el corazón y lubrica lo que son las arterias, nuestro cuerpo para que siga funcionando y también el malo que es el que no queremos tener que es el LDL y también lo que es los triglicéridos que son los que empiezan a tapar lo que son las arterias y nuestro cuerpo y eso es lo que hace que pues o que salgan volando y que nos haga una tapadera allá dentro de las arterias o también que no pase la sangre. Ok, pero vamos a para que me explique a nivel barrio porque me dice hay los aceites que DHL o que dijo que eran? No, nomás DHL ese es el chip del que te mandan paquete estúpida. LDL, HDL y triglicéridos. Ah, mejor dígame un ejemplo de malo y un ejemplo de bueno. El HDL es el bueno, ¿no? El bueno y eso por ejemplo en el aguacate el aceite de oliva mejor diga ahí está el aguacate y ya con eso. Exacto, pero también por ejemplo lo que no es implica No, es que usted me dice de HDL, HDL no sé qué. Pues sí, por eso tal doctor pregúntale y con a nivel barrio no es de los colesteroles el DLDL o el DHL ¿cuál es el considerado bueno o malo? Así de simple. Si no, te voy a preguntar ¿qué cosas fritas te gustan? Uh, de todo viejo Todo Es específico El chicharrón vamos a platicar con eso tiene muchísimo LDL que es el malo al momento que comemos de vez en cuando no pasa nada pero si todos los días estamos comiendo chicharrón o cosas fritas eso se empieza a acumular en el corazón y en nuestro cuerpo entonces son las cosas que queremos evitar ¿cómo sabemos eso? pues sabemos que están grasosas tienen muchas calorías todo eso generalmente y ultraprocesados con la comida rápida todo eso puede llegar a tener eso Todo lo frito tiene aceite malo Ahora, ¿hay algún kit en la casa o a modo casero para saber si tengo colesterol? Sí hay valen alrededor entre 50 y 60 dólares se lo pueden comprar en las farmacias ¿En serio? Pero la mejor, mejor, mejor que pueden hacer es ir con su médico para ver cuál es el número específico porque el momento que nosotros sabemos cuál es nuestro colesterol porque hay mucha gente flaquita chino y al momento que tiene el colesterol alto porque el mismo cuerpo puede llegar a por genética producir más de lo que necesita entonces muchas veces vemos a alguien que está flaquito que le dio un infarto y no tenemos idea por qué le dio muchas veces es por eso por eso lo que estaba diciendo la importancia de conectar con este asesino silencioso y saber cuáles son los números Oiga, no ya tengo yo rato que no me he hecho yo un colesterolazo pues, a ver a ver ahí para que me haga un examen para que sé que voy a salir alto Don Cheto ya sabe que está siempre bienvenido en la clínica y estamos completamente para usted todo un chequeo todo malata es valero ahora aparte del chequeo después de que se haga el chequeo también se tiene que cuidar viejo porque pues no, yo tuve física yo, vamos a nuestro segmento todo he tenido yo menos éxito y doctor yo un tiempo tuve colesterol muy alto y en los 400 no manches sí y lo bajé ¿cuál es el average? abajo de 120 320 usted 400 viejo o sea, ni siquiera lo doble o triple o sea, ya era un paso de la tumba ya usted ajá y lo bajé no me dio de hecho, mi ansiedad se tronó me tronó la tacha diciendo chavos cuando tenía colesterol porque empecé ay, me voy a morir me voy a morir me voy a morir y ahí me detonó la ansiedad ¿no? el miedo a la muerte ¿cuánto es lo máximo que podemos tener? no, yo conocí gente que tiene más de mil no es cierto el problema es que entre más tengamos esto más nos acercamos a problemas del corazón a problemas del cerebro o sea, todo lo que son los bloqueos arteriales en el cerebro en el cuerpo también nos acercamos con eso por eso saber el número es clave oiga doctor entonces aquí lo que vamos es ¿cómo bajar el colesterol malo de una manera saludable? o sea, hay medicina ¿se hacen a través de alimentos? ¿cómo se hace? hay como niveles la primera cosa más básica que todos podemos hacer es asegurarnos que estamos evitando todas esas cosas fritas asegurarnos por ejemplo lo que son aceites de omega o sea, de salmón y también vienen hasta las pastillitas esto nos puede ayudar un poquito más a controlar lo que es el colesterol por otro lado pues si eso ya no está funcionando por medio de ejercicio o portarnos bien muchas veces tenemos que agregar algún tipo de medicamento para diluir toda esa ahora sí ese aceite que estamos produciendo dentro de nuestro cuerpo y eso son muchas veces con lo que son estatinas su médico se lo puede dar son sumamente seguras y hay mucho tipo de muchas clases de medicamentos que pueden ser para eso y lógicamente monitorizar eso porque el colesterol muchas veces viene también con el azúcar y también con la presión arterial alta o sea, ¿se te puede juntar varias cosas con eso? completamente si, si te voy a engacho oiga doctor este, ¿qué le va a decir? ¿qué le va a decir? que en cuanto al colesterol y el medicamento obviamente recetado y también hay que venden en las tiendas ¿no? que tiene que vería con otro tipo de pues más vende hierbas más que químicos ¿verdad? es completamente cierto pero don Cheto muchas veces nos venden estos suplementos para cortar la grasa dentro de nuestro cuerpo le tengo mucho miedo a esos porque muchos de esos no son ni siquiera evaluados en humanos no son evaluados en estudios no son evaluados en para nada y se toman como suplementos alimenticios entonces tendría cuidado con eso mínimo los medicamentos que tenemos sabemos cuáles son los efectos secundarios lo hemos hecho por muchas personas más y ha hecho una gran gran diferencia o sea, el colesterol bueno viene por ejemplo en el aguacate y no en esas cosas así en las almendras en las nueces y el malo pues viene en las carnitas y en la manteca y en los fritos chicharrones yo ahorita me he agarrado el vicio de los chicharrones ese que lo hacen frito no he visto los comercios todos los chicharrones están fritos no, pero no he visto que los hacen en Instagram el video de hasta le pasan el cuchillo y con su guacamolito y su salsa encima pues espérate dale porque se me antoje aquí el doctor yo tengo una pregunta a ver adelante por esa información que no nos ayuda nada Chino yo sé que dice que es una enfermedad silenciosa pero no hay manera de saber uno algunos síntomas que puedan darnos como que una pista de que a lo mejor nos deberíamos de ya checar y por si las dudas hay un par de cosas que nuestro cuerpo puede empezar a señalar la primera es que pues lo que necesitemos sobrepeso ya es como algo hay que como red flag muchas veces cuando tenemos el colesterol muy muy alto empezamos a tener como en la cara y en otras partes del cuerpo como granitos amarillos no son barros se empieza a acumular la grasa en otras partes del cuerpo que no debería estar ahí y generalmente lo podemos ver alrededor de la nariz la cara y en otras partes del cuerpo esas dos son como las más claras y eso quiere decir que ya está hasta arriba a mí sabe cuáles eran mis síntomas como que me mareaba haz de cuenta que me levantaba de la cama y así como un segundo también falta de energía falta de energía también puede ser podría ser pero eso va acompañado con todas las demás cosas que acompañan el combo del combo del sobrepeso de la presión del azúcar y eso es algo que no queremos que nos pegue crazy doctor hay una edad donde ya empieza a aumentar el colesterol o no necesariamente don Cheto de hecho empezamos a checar el colesterol ahorita ya en niños porque muchas veces como estamos teniendo esta parte genética muchas veces ya se recomienda por la academia americana de pediatría comenzar cuando ya son jóvenes y jovencitas empezar a hacer el primer chequeo a esa edad para ver dónde estamos entonces ser editario podría ser editario hay una parte por eso los flaquitos y flaquitas muchas veces podrían llegar a tener eso por eso desde el principio son casos reales que de repente infarto a los 25 infarto a los 30 y muchas veces era porque el colesterol estaba alto desde chiquitos y toda la familia lo tuve hablando de paros cardíacos ¿hay alguna forma de poder detectar si estás mal al corazón? por ejemplo ¿el corazón duele? el corazón no nada más en 14 de febrero muchas veces estamos en el colesterol chino pero si quieres cambia el tema no pero es que me refiero a que te puede dar un paro cardíaco ¿qué síntomas hay de saber que te puede dar un paro? soy hipocondriaco que no dobles de eso para saber parte de las cosas importantes que tenemos que estar chequeando es el dolor de pecho se siente en la parte central no se relaciona con la respiración y aparte del dolor se sienta como si tuviéramos un elefante justamente en el pecho que nos está aplastando sentimos el dolor que se puede correr hacia el hombro y también hacia el cuello y también esto va a variar mucho en las mujeres y sobre todo en las personas diabéticas porque muchas veces nada más sienten un poquito de presión y eso puede ser síntomas de de hecho todas las mujeres que han andado con el chino les ha doido el corazón y no precisamente por el colesterol la verdad soy no si eres un tóxico soy inolvidable ay siéntese señora díganme Luis Miguel de la radio eres más común que ver un McDonald's un Starbucks tú chino vale exacto y donde agarras ni una perra cosa especial tienes tú a mí soy como la bebida de temporada del Starbucks no todos los tiempos ni todos los días me puedes comer así que aprovecha cuando me tenga eres como una sopa marucha barata y dura re mucho para hacerse de ella me gustó así la marucha el marucha de la radio a pesar que soy pues mi hipocondriaco no me gusta así como que oye estas cosas pero definitivamente cuidarnos hay cosas que dicen que bajan el colesterol es cierto que la avena ayuda a bajar el colesterol la avena nos puede ayudar y también ayuda a regular lo que son los picos de azúcar entonces también nos podría llegar hasta ayudar para lo que es la diabetes es cierto que por ejemplo los mariscos los camarones o los huevos inclusive aunque no estén fritos aumentan el colesterol si ya tenemos el colesterol alto el hecho de disminuir lo que son los mariscos porque tienen muchos triglicéridos sobre todo el camarón tiene muchos triglicéridos y otros tipos de colesterol entonces si lo limitamos eso nos va a ayudar por otro lado lo que está diciendo del huevo muchas veces de todos modos vamos a necesitar el colesterol entonces hay que ver realmente cuál es nuestro nivel y muchas veces no es tanto el huevo que lo hagamos ahí revuelto si no es si le ponemos cuatro cucharadas de refrito del aceite de refrito que dejamos ayer marinando y cómo nosotros lo cocinamos y con qué no lo estamos comiendo o sea si vamos a agarrar una tostada refrita entonces el problema no es tanto el huevo sino lo que hacemos alrededor del huevo si es como cuando le dije al doctor que me hace daño el café me dijo no el café no le hace daño le hace daño la azúcar que le ponía y los panes que se echa con el café exactamente ¿verdad doctor? algún alimento algún alimento que contenga o que suba el colesterol y que no tenemos siempre en el radar es muy buena pregunta más que nada me preocupa más la parte ultraprocesada entonces llegamos a la casa estamos cansados y qué quiere nuestro cuerpo calorías y no pensamos dos veces entonces agarramos lo primero que hacemos lo refrimos lo hacemos rápido y muchas veces lo que son las comidas rápidas ya sea en algún lugar que vayamos o también en la casa no son las más más sanas que tenemos entonces si ya sabemos que vamos a estar cansados mínimo tratar de dejar las cosas ya preparadas en la casa lo más natural posible para ahorrarnos esos dolores de cabeza última pregunta doctor ¿qué aceite he recomendado para la mejoría y para evitar el colesterol malo? el más estudiado es justamente el aceite de oliva de oliva es el como el número uno más estudiado y aparte de ayudarnos para el colesterol también ayuda para mantener nuestro cuerpo mejor tiene algo de antioxidantes o sea tiene una variación mucho mejor pero recordar que esto es el virgen y muy importante no frito entonces si lo estamos usando para cocinar y lo estamos superfriendo pues también está cambiando la estructura y no nos va a ayudar no aparte si se oxidiza se oxidiza el aceite de oliva no es para cocinar cosas fuertes porque tiene un grado de de quemar muy bajo para calentarlo muy bajo si quieren algo así grados altos aceite grados altos el de uva el de aguacate aguacate es muy buena pero si te va a quemar te va a hacer smoking point se le llama yo uso el 1-2-3 está bien en un 2-3 si te da si te da un infarto en un 2-3 porque no no está bien no sé ¿cuál es el 1-2-3? ¡ay! ¡porra! ¡oh! que puro aceite está virgen todo mexicano ha tenido su casa 1-2-3 1-2-3 1-2-3 un aceite una marca 1-2-3 una etiqueta roja ¿tú lo conoces ahí? sí sí ¿cómo no? es el aceite de casa el 1-2-3 no está puro leicos está puro leicos oiga doctor pues muchas gracias por estar con nosotros doctor Ilan Shapiro a cuidarnos del colesterol el asesino silencioso que tiene nombre ¿cómo? el asesino silencioso así le dicen en España al colesterol ¿cómo lo encontramos en redes sociales en Instagram en YouTube en donde pues? estoy ahí completamente para ustedes en DR-SHAPS DR-SHAPS ya yo voy a decir doctor papi no no DR-SHAPS doctor papi doctor papi oficial así póngale doctor papi oficial en Europa y por ustedes doctor papi no por favor porque no no van a saber es una eminencia de la medicina ve como tiene ahí en su traje doctor chapiro y llega allá con los ingleses y le digan welcome doctor papi porque los ingleses iban a hablar como chino doctor papi doctor papi doctor papi es un chino doctor papi es un chino güey mi ha hola chino si estás así güey doctor papi yo si estás en fin que en Inglaterra doctor papi doctor papi gracias por venir doctor gracias por venir doctor por qué les decís porque yo no te aguantaron doctor papi doctor papi doctor papi doctor papi doctor papi también hay a ustedes no les da vergüenza que se me subió el colesterol de hoy y es que me sube el colesterol que vergüenza Ferrari que como decía mi abuela que pantomimas anda está haciendo aquí ay doctor lo acompaño doctor que me cobe la cara de vergüenza necesito aire 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 puro aire como se le cayó la cara la cara está ahí ya o regresamos ahí ya de una vez de una vez lo anunciamos perdón estamos poniéndonos de acuerdo acá al aire una disculpa perdón para que vean pero no te disculpes está bien está bien nosotros así nacemos cochinero nosotros somos no estamos así de a regresar y ya tenemos listo no 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 pero así se debe hacer teniendo juntas después grabar así se debe hacer así se debe hacer no le hagan pero usted es el que nos dice mi biografía de instagram que a ver lela lela que le vale gorro la balacera no lo hagas como yo le hago así no es esa es mi biografía de instagram mira no le hagas como le hago yo así no es le voy a decir una cosa y bueno es obvio que es algo muy de radio pero por ejemplo con usted en verdad no se prepara nada nada yo estaba acostumbrado a usar audífonos con usted ya no uso ya nada más usamos unos audífonos para todos nomás para tenerlo allí nomás para tener ahí no no lo hagan no lo hagan así porque luego agarran malos hábitos de gente que no está bien de acuerdo cuando la Giselle traía sus audífonos a ver pregúntale ahora si bueno vamos a los invitados como en otras cabinas si se quieren poner los audífonos no no ahorita vamos a abrir el buzón para allá danos un respiro va el buzón todo es válido puede usted darnos un comentario hacernos una pregunta una queja una rayada lo que sea aquí estamos saludos lo que sea aquí es bienvenido en el buzón nomás nos mande nomás nos mande un mensaje en las redes sociales de preferencia obvio instagram que es el que utilizamos doncheto al aire si soy Zaid bravo Giselle la chica Ferrari el chino al aire y voy a bueno pues yo quiero empezar con saludos chino por favor me mando saludos y a Jaira así me puso la que habla mucho ahora le puse este el saludo saludo para Juan Luis Díaz que vinieron desde Bishop California al partido Salvador Gaitán de Guadalajara dice que tiene caballos ahí en Pico Rivera cuando quiera viejo que a montar caballo ahí conservador a ver Juan Moreno se me quedan dos manos más puro Michoacán dice puro Michoacán Toluca el fe de puro Michoacán así me puso y los compadres Carlos los dos Carlos y su esposa Carolina ¿cómo se llama el que tiene caballos allá en Pico? Salvador Gaitán Cava Gaitán ¿cuál es para que despatarras despaturris uno? saludos a mi compa este el yo soy quien soy mi compa Cuevas que resulta que conocemos gente y somos muy paisanos le mando un abrazo Don Cheto saludos para Mari y Pati que sigan echando ligando la parte de Goretti y Gómez Mariana Goretti Goretti saludos desde Arvin California todos en cabina pero por favor saludeme la familia Moreno Torres de la Meretita Soledad municipio de Yuridia Guanajuato de donde son Yuridia es donde que hay un dicho que si pareces que estás como los burros de Yuridia se asustan de sus propios pedos ¿Yuridia o Yuridia? Yuridia ¿What an R? Yuridia Yuridia es la cantante Yuridia es el rancho me gusta mucho su programa Don Cheto solo quiero decirles eso mi nombre es Arriola Guerrero saludos hijo Gloria Colorado le dice Gloria Colorado Gloria López creo que se llama dice que por favor le mande felicitaciones fue su cumpleaños este weekend viejo Fiat y que también quiero mandar un saludo para nunca me saluda pero así lo sigo amando te sigo amando saludos Delia Polo un abrazo grande queridísima Don Cheto en cabina les mando un saludo muy grande y me gusta cuando el chino canta bendito tu corazón que se jale me puede complacer para Brenda para la brendona chino un exitazo que se ha quedado en la memoria del público bendito tu corazón jale se ándale chino gastando tiempo ándale eres el José Torres de aquí de la cabina nomás te aviso sí porque la gente te ve para burlarse de ti nadie me quiere sí es la realidad ándale chino estás gastando tiempo de salud saludos para Marlín Saldaña esta muchachilla ya tenía años que no le mandaba mensajes saludos hija Don Cheto aquí andamos a la orden desde San Diego California Mirna López carniceros compadres que le manden saludos ahí a mi compa Rigo saludos Freddy, Maggie, Sergio y a los de Lingwood también saludos carniceros con los compadres en Down y en Lingwood este fin de semana amenazamos con ir así dices güeyón y ni vas así dices te pago el flety al comercial viejo le hablan regresamos con más saludos y mensajes lo que sea en el buzón y regresamos después del comercial Ferrari jálate y seguimos escuchando a Don Cheto ah, que la canción vale pues estamos con el buzón abierto dijo aquel ay, 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 agua eh, ay, ay, ay Don Cheto los amo a todos pero saíden mi amor platónico salud desde la Pia Michoacán mi nombre es Chentino Solorio Chentino un beso donde te lo quieras poner bebé en este momento mañana llega con diez chupetones de la pirallita ya te vi ya te vi era tú y Chentino era Chentino Chentino ámense bofones ámense bofones taco mi vale don Cheto perdón Chino no, mi vale taco mi vale en San Bernardino siempre nos escucha siempre nos escucha me invita y me invita me invita mi compa y yo le digo vale es que vives en San Bernardino son como dieciocho horas de aquí a un disco que la Cindy vaya por ella agarra la onda que la Cindy vaya por ella no es que así como que vivas aquí a la esquina y deja ir si vivieras cerca de la casa me correrías de tanto que fuera a visitar pero no voy a ir hasta San Bernardino saludos a mi esposa Alejandra me llamo Alejandro también pero saludos con voz de Zahid saludos para Alejandro Rodríguez y su esposa a ver Giselle Miriam Batista un saludo sexy de Giselle a mi esposo Remenigui Gallardo ay Remenigui como a ver Remenich Gallardo Rumenich no Rumenich 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 es una es este es este alemán ¿sí? Rumenich Rumenich te mando un besote póntelo donde quieras ya se lo va a poner en el cachete en el cachete claro porque respeta mucho a su esposa también a su esposa un saludo bella dice don Cheto mire mi compa mi hija de 8 años se fracturó el brazo se llama Abby Saray Olayo ella juega fútbol y en la práctica se fracturó me manda la foto de ella con su bracito con su bracito ingesado y muy sonriente saludos querida Abby you gonna get better you be patient ok antes que te chequeen que te chequeen allí que quiero esto que quiero el otro me puede mandar un beso Giselle mi nombre es Rey García Rey García besitos oiga Lisbeth García tiene otra pregunta le están mandando muchas preguntas cálese lo que me gusta a mí que me pregunten viejón ¿por qué no se anima a hacer un podcast? ya si lo voy a decir tenemos un podcast pero que está basado en lo que se habla aquí o sea como ediciones que se ponen en el podcast pero un podcast per se pues sería una gran idea que la he estado planeando bien pero tengo que cuadrarlo saber más bien lo que me detiene del podcast es precisamente si va a ser suyo si pues básicamente ¿cómo? hasta que punto ¿verdad? pues si tendría si como quiera saludos para ya mandaron saludos a Sandy y Álvaro Pantoja saludos para ellos a los panaderos de Dinuba que andamos acá echándole ganas de parte del compa Guillermo Chavo y Jairo saludos para mí perronamente Enrique Martínez como no viejón saludos saludos con voz de Zahid para mí o con voz de la Cindy para Mari las olas 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 quiero mandarle un saludo a mi amiga Mari que nos escucha donde quiera que nos escucha de parte de de su amiga Cindy y yo también Mari ya lo hacía hasta ya lo hago hasta Hernández Evelyn dice Don Cheto que es de la Ciudad de México y que si por favor le puede mandar saludos Hernández Evelyn ya Evelyn de la Ciudad de México pero ella vive aquí o qué saludos Evelyn te amo te amo Héctor Sánchez saludos mándale saludos a mi hija Ylene Sánchez que este jueves se gradúa de la Academia de Policía de Sanger California o que si me para que no me dé tiki y que me diga keep going váyase señor ¿verdad? Es Don Cheto perdón prosiga prosiga en su camino y puede pasarse las luces rojas que quiera las luces rojas viquillo Don Cheto al aire ¡Eh! ¿No más uno? ¡Señores! 20 minutos ¡Ah! ¡Ah! Pues es que estamos a esta hora ¿verdad? Oigan señores ¿se acuerda usted un día un día que hicimos un segmento donde yo que soy bien Menzo que soy ¿cómo se dice? Muy naí ¿cómo se dice naí en inglés? ¿Inocente? Muy inocente yo dije voy a hacer un segmento en el radio que la gente participe donde digan un pequeño secreto y yo pensaba que iban a decir tengo hongo en las patas tengo guardado tres mil dólares me robé cinco dólares tengo un pequeño secreto que nadie sabe tengo lunar en la nalga izquierda en forma de corazón y cuando lo hice resultó que ese Little Secret no era nada Little Secret la raza se soltó con unos secretones pero del tamaño de la 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 entonces hoy tenemos el gran regreso de Big Little Secret Big Little Secret Big Little Secret yo le voy a poner Little Secret usted le puso Big Little Secret la vez pasada ok pues van a poner pues Big Little Secret o sea yo nomás quiero decir en mi en mi desde mi condición de naif que viene siendo muy poca no pues inocente inocencia que que nos cuente un secreto lo que usted considere que sea un secreto que tenga no tiene que contarnos que anda ni califica ni juzgue no no del tamaño que usted quiera del tamaño que usted quiera desahóguese no es desahogo no 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 empieces no cambies no cambies con esa madre no es un secreto no es aquí no es para desahogarse por eso por desahogarse ese secreto que a lo mejor nunca ha dicho bueno si que diga ese secreto que está bien que tú tienes una onda con que la gente se desahogue en el radio que no sé por qué es que sí es un pequeño cuéntenos un secreto pequeño si usted quiere contar uno que no sea tan pequeño también es bienvenido ok y de una vez ponga no digan mi nombre porque ok 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire Bravo Giselle El Chino al aire Si Soy Saíd o La Chica Ferrari con K por ejemplo yo poner unos secretos bien mensos por ejemplo usted puede contarnos tal cosa la compré sin que mi marido se diera cuenta me explico puede contar cositas pequeñas usted podría contarnos muchas veces nadie sabe que me hice una operación y las morras y les digo a las morras que tengo el cuerpo por puro por puro salud al chino por puro a puro ejercicio entonces Big Lino Sikri ¿anyone want to share something? o ya me voy derecho a las mensajes ahí le va este que me acaban de mandar a ver jálate jálate chinel chinel no digas mi nombre pero ahí te va mi pequeño secreto anduve con mi cuñada primero antes de casarme con mi esposa ya empezaron con los grandis dice mi vieja lo sabe pero lo que no sabe es que el hijo de mi cuñada ahora es mío cállate y ya se la están oliendo porque está creciendo y se parece mucho a una de mis niños cállate cállate en exclusiva ahora pero la hermana ahí sí sabe que anduvieron con sí que anduvieron pero no sabe que pero ya se las están oliendo pero la pregunta es ¿hubo recalentado con la hermana? de seguro que yes ¿hubo en algún momento donde se acostaba con las dos? ¿no crees que no? hasta la fecha se ha de mental su recalentado mi compa bajita la mano compa escríbele si ha recalentado o ya no claro que sí ahí te va don Cheto mire estoy en la casa no todavía no pero si tengo ganas dice estoy en la casa ¿qué cree? me dieron una semana de descanso porque hice un teatrote teatrote resulta que me caí en el trabajo me resbalé una cosa cualquiera pero me eché unas maromas como el osito panda me mandaron al quiropráctico y me dieron una semana pagada sin trabajar y no traigo nada viejo 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 ese es un little secret es un little secret no digan no digas mi nombre mi big little secret es que mi compa no sabe que llevo ya por varios años comiéndome a su tía no manches oigan que les digo que se dejan ir con puras cosas bien fuertes y yo diciendo mi estupidez si tienes dinero guardado que nadie sabía no sirve para nada lleva años comiéndose la tía del compa este bato está bueno pero voy a esperar a que me conteste porque no quiero regarla porque si soy me feo así de entrada a ver estoy en Instagram don Cheto al aire si soy Zaid bravullizela chino al aire y tanto pecatito ahí le va otra no digas mi nombre dice esta morra pero ahí le va me voy a desahogar como dices tú me vi a escondidas con mi ex marido y yo a mi nueva pareja la amo y todo pero el recalentado estuvo re bueno a ver a ver let me tell you something ella ella ya se separó ya se separó y tiene una pareja nueva pero se dio un recalentado con el balón y los dulces nombres no digas mi nombre pero nuestro secreto el mío y de mi esposa es que me gusta verla teniendo relaciones sexuales con otros hombres tenemos tres años practicando eso 16 de casados y la verdad es que lo más rico sentir esa complicidad porque quiere ver eso se le llama swingers no no porque no lo comparte ah porque la está viendo que pues la el swinger es el intercambio de parejas de pareja que nada más te gusta ver el swinger yo voy contigo y el chino va con la Ferrari y hacemos el intercambio eso es un swinger y el otro el cook holding C-U-K no C-O no C-U-K hall ese es el que dice hey tengo una mi esposa sabes que compa hágame un paro ande con mi esposa y nomás déjenme ver y el vato nomás está viendo como alguien más se lo hace ay no a ver que quiere ver a la morra no quiero ver a la morra a ver quiero cerciorarme que me saque si fue real si es real que me saque si fue real este vato es si señor oh my god tengo una a ver jale si pues es un hombre un hombre ok dice no digas mi nombre pero me he comido al papá de uno de mis amigos varias ocasiones y mi amigo todavía no sabe lo que ha pasado ay no con vato con vato si un chavo dice que se ha comido varias veces al papá de su amigo ay 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 no más la compa ahí no y mi ahí te va una ahí te va una híjole no digas mi nombre llevo 5 años trabajando con un amigo y no sabe que me gusta él es hombre y yo soy casado con una mujer cuidado como 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 si el vato está casado con una mujer y su secreto es que está enamorado del amigo eh guau se puede ofender el camarada eh se puede ofender o sea tienes que ver tienes que tomar como se le dice esas situaciones ahí por ejemplo supongamos que no por ejemplo yo supongamos que que viva una doble vida entonces yo estoy enamorado del chino verdad como tú como me recomiendas tú que sabes más de ese rollo le digo derecho yo te yo ante el mundo soy un padre de familia si pero sabe cuál es el problema porque yo conocí te voy a contar una historia una historia que no debería pues voy a contar yo te una vez trabajaba yo en un jale y un día dejó de ir un señor dejó de ir este y después ah pues que fulano ya no vino ya no vino y notamos que un morro un morro de allí andaba bien callado y resulta que un viernes cuando nos dieron cheque estamos esperando a la ven que nos cambiaba los cheques y ese vato estaba esperando un raiti y el señor le dijo al morro que le gustaba y el morro le dio un le dio un madrazo y el señor ya no volvió a jalar porque era un señor de familia con esposa y ya dejó el jale donde trabajábamos pero mire yo creo que es muy o sea el morro lo tomó como una te estoy hablando del 1991 por ahí pero no cualquiera lo va a tomar como mira por ejemplo si a mi me dice alguien sabes que me gusta yo le voy a decir mira vale no es lo mío pero no es lo mío si pero no es lo mismo que te guste alguien a que digas que estás enamorado a mi me parece muy infantil enamorarnos de alguien que ni nos ha tocado es puro deseo no es enamoramiento es nada más mero deseo y el deseo es muy claro si tú ves que la otra persona no siente nada no tiene ese deseo por ti se nota leguas ok y somos muy dados a veces como comunidad gay de querer convertir a todo el mundo no somos aleluyos yo lo tomaría con mucha madurez sabes que no no es lo mío pero adelante como tú vivas eso como tú quieras vivir lo que vives dice por acá don Cheto le va a mi pequeño secreto resulta que mi esposa tiene una sobrina de 20 años y la morra de 20 años se me está insinuando yo tengo 35 y la morra 20 y yo no sé que va a pasar como que no sabes que vaya a pasar yo te digo a ver a ver a ver a ver a ver 35 él y ella 20 acabala yo sé que te gustó te gustó te gustó está pegado está pegado está pegado un poquito más suave un poquito más suave hablando de Big Little Secrets que desilusión soy heterosexual pero me gusta usar ropa de mujer siempre uso panties de mujer los de hombres se me hacen aburridos y soy heterosexual aclaro válgame los dulces nombres el vato es heterosexual pero usa es como se le llama es un fetiche ¿no? es un fetiche obvio señor hay gente que le gusta sentir el encaje o el no tú no es la tela de encaje el encaje el encaje o la seda o la seda o el terciopelo hasta la Gisela cantó ok va no digas mi nombre soy mujer estoy casada ya desde hace 6 años pero con mi mejor amiga y su esposo hicimos tríos y después también me enredé con el hermano de mi mejor amiga eso ya queda atrás pero fue una experiencia muy extrema y única hay puro canibalismo en este segmento viejo pura comedera de gente puro canibalismo dice por acá manche de veras fíjate puro cochinero dijo el víctor lo mismo puro canibalismo ahí donche dice me da vergüenza así que no voy a decir mi nombre pero ahí va mi little big sí creo yo tengo hongos en la pata ¿y eso qué? y tengo pie atleta y me rasco mucho está bien está muy leve y la vale aquí tengo uno pesado no ruines el segmento dice al parecer tengo una hija fuera del matrimonio y nadie sabe solo la mamá de la niña y yo pero no quiere hacerse el test de paternidad para asegurarse que es mi hija la niña ya tiene 22 años y yo estoy con la duda porque la señora no quiere que nos hagamos la prueba si no quiere y la morra es porque no es tuyo si fuera tú ya te lo tuvieran jaretando vale pero a lo mejor ya hizo su vida con otro papá y a lo mejor no quiere ya moverla hayle otra desahogada esta morra dice por dos años engañé a mi esposo y tuve dos abortos y mi hermano fue mi cómplice ¿cómo? pero porque eran abortos del engaño el engaño el engaño la posdey la posdey la posdey ¿cómo se le llama aquí en español? en inglés plan B plan B aquí se llama plan B en México es posdey 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 la posdey dice don Cheto yo trató de tener sexo con la mujer de un camarada en el trabajo o sea yo trabajo con el amigo ay que fuerte ay puro canibalismo dice mi mamá tiene su pareja y yo me llevo muy bien con él pero me he metido con tres de sus sobrinas y nadie sabe ¿cómo? o sea su mamá tiene su pareja o sea su padrastro y con tres sobrinas del padrastro la ha tenido que ver y nadie sabe cuando oigo estas cosas yo siempre digo que vida la mía tan aburrida desabrida la huella ni una perra aventura tengo yo nada ¿por qué? nada nunca ni una aventurilla ni un aigrecito ahí nada pues salga viva yo no sé vale don Cheto no diga mi nombre yo le digo a mi familia que trabajo en un restaurante pero nomás voy al restaurante un día a la semana mi mero trabajo es la marihuana entonces mando unas fotos donde está como desbotando ahí las colitas de borreguera no manche porque de ahí son de verdad corto cheque y bueno ¿y por qué no les dice? pues a lo mejor lo van a ver como que algo que para mí pero ya es legal yo le compré el teléfono a la mamá de un compa ella por error se conectó a mi nube y veo todos sus nudes todas las que se toma a la mamá del amigo a la mamá del amigo porque ella él le compró el teléfono Jesucristo vencedor a ver manda las fotos compa mandalas a ver a ver escríbile que tal escríbile que tal está la mamá la señora ay a ver mande las fotos pues nomás para ver si es cierto nomás para ver si es cierto ay no yo no escribí eso pero don Cheto don Cheto quiere saber si la curiosidad hombre en este momento es donde yo me siento un santo al lado de toda la gente ay cállate por favor mi secreto es que tuvo una hija con mi prima hermana a los doce ay a ti mire mire a los doce a los doce pero nadie sabe de su familia no oje o no tuvo hija con su prima hermana a los doce prima hermana prima hermana no inventes mira el don Cheto yo soy gay y anduve con un cuñado mío esposo de mi carnala ay no está pegado está pegado acábalo acábalo that is so wrong un poquito más suave un poquito más suave un poquito más duro un poquito más duro la verdad es que emocionas cuando bailes ya no voy a bailar te emocionas te emocionas el vato y el vato te sabe mover no que cochinero son esos mira el chino está terco que le dejes el de la calle que cochinero son esos oye se metió como de como como te vas a meter con el esposo de tu de tu carnala de tu hermana wey pues que tenemos que ir a corte regresamos con más o que si claro no esto apenas va empezando hijo estoy desilusionada de usted que esté aplaudiendo que el cochinero que nos mandan también que llamen 818-563-1055 le cambiamos el nombre ay no don cheto oye vale ando bien preocupado hay que cambiar el segmento a Sodoma y Gomorra hijo por eso es tanto tornau si ya vi edad que están bien fuertes demasiado yo les dije yo pensé que todas iban a estar suavecitas no digas mi nombre pero mi esposo no sabe que la casa donde vivimos yo la compre escondidas y el cada vez me da para la renta pero realmente estoy pagando el mortgage porque ya es mi casa anda ella en empoderada pero porque no le quiere decir pues no se pues quien sabe para el rato o sea para el rato que por si algo pasa pues ella ya va chino ahí le va esta ahí le va está fuerte o no como un Sodomaso o que un Sodomaso allí a ver dice mi compa entró al seminario ajá pero unos meses pero pero se salió y se fue a vivir con un señor más grande que él vamos no si está Sodomaso chúpate ese boli yo voy a leer una Sodomaso aquí ay yo bien ingenuo diciendo ay cuéntenos una mentira ahí te va está bien fuerte iri don Cheto yo me enteré que mi esposa se textea con un vato de su trabajo fuertemente ajá eso a mi me destrozó el alma porque tenemos dos hijos pero sabe que a mi siempre y su hermana se me estaba insinuando y yo le decía que no cuando me di cuenta que mi esposa me engañaba con ese vato del trabajo me la me lo tragué pero empecé a andar con mi cuñada yo 40 ella 19 no oh my god que fuerte no me Sodomaso pero un vato de 40 dice ahí le va don Cheto yo vivía en un cuarto y se me desaparecía el dinero entonces puse una cámara pues para ver si con el que vivía se robaba el dinero no se lo robaba hasta eso pero pasó el tiempo y se me olvidó que dejé la cámara llegó una prima y la dejé vivir ahí unos días ajá y yo no me di cuenta que después revisando los videos mi prima se cambiaba ahí en el cuarto y viendo las fotos dice el chiste es que se me olvidó una obsesión se lo juro don Cheto yo no recordaba que la cámara estaba ahí y encendida dice no sé si es correcto pero me he echado mis tacos de ojo al punto que luego le digo prima vamos a la playa y te compré unos bikinis te los puse en el cuarto pruébatelos dice y luego hasta le compré dice le compré de halloween uno bien sexy de lencería que le dijo la prima tú ya estás de raro le dice yo no voy a poner eso y que le digo tú nomás pruébatelo si no lo regresas pruébatelo tengo como 20 videos de ella y no lo sabe hija está creepy pero pues estás peando a la prima pero en su defensa pero puede decir algo el momento hacia ladrón él no quiso él no quiso pero ya le estás comprando cosas para ver las pasan o seando ahí te va una ahí te va una esta está como que casi llegó a Sodoma y a Gomorra pero no alcanzó a llegar semi dice mire don Cheto a mi esposo lo va muy bien económicamente y me dice no trabajes para qué trabajas pero yo voy a trabajar no por el cheque que gano porque hasta gano poco porque allí tengo un amor platónico en el trabajo un vato bien mamado así dice aquí y nos damos unos arremangones no hemos tenido sexo pero nos damos unos arremangones nomás por eso voy al trabajo ándale pues la chica no digas mi nombre mi secreto es que yo de niña jugaba a las novias con una amiga y ya de grande me gusta tener mis que veres con mujeres y está casada Sodoma y Gomorra so she's bye she's bye hay quien se otro vato dijo bye bye dice mi más grande secreto dice ya nota little secret dice me comí a tres hombres por ahí del año 2000 cuando vivía en Ohio los tres eran casados y eran hermanos no pero lo más dark de todo esto es que siempre me buscaban por mucho tiempo los tres y ninguno de los tres se enteraron dice me ponía nervioso siempre hasta que un día yo los terminé y los dejé de ver pero se estaba comiendo a tres hermanos pero ellos no sabían entre ellos no pero al rato van a saber que carnal y a poco tanto tú también no pues sí pero ella no vive allá dijo con permiso me les voy a don Cheto yo anduve con el esposo de mi carnal no diga mi nombre pero es que él siempre me tiraba me tiraba y un día me agarró y pues dije órale pues ahí le va este dice don Cheto ay puro Sodoma y Gomorra que vale don Cheto yo me metí con mi suegra mi novia nunca lo supo ay por cierto yo me subo al camión del señor de león que siempre lo sabe a todo volumen que chido entonces ok ay vale está bien ok don Cheto yo tengo un pequeño secreto me gustan las mujeres trans mi expareja si lo sabe pero la pareja actual no lo sabe todavía no estoy con una pero me llaman mucho la atención cualquier día se me hace que fuerte ok pues que tiene no como ven la hija de mi primo es mi hija y él no sabe la cuestión es que yo la trato como si fuera mi hija y ya le pedí a mi primo ser su padrino anda entonces imagínense es su papá es su papá mira esta está buena dice don Cheto la gente me critica a mí porque soy soltera lo que ellos no saben que yo tengo 10 años siendo amante de un capo ay espérate 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 el vato de hecho acaba de salir para después el vato acaba de salir de la cárcel y lo aventaron para México pero ya está planeando regresarse por eso yo no me caso mis amistades no se enteran con quien estaba o sea el vato ella andaba con o sea mientras él estaba en la cárcel le decía siempre ha sido su amante ahí le basta de dice la mía está leve don Cheto a mí también esas son las que quiero oír yo vale 3 semanas a puro Sodom y Gomorra es Sodom y Gomorra pero muy leve dice hace tiempo iba a la casa de un amigo y siempre que entraba al baño ahí su mamá dejaba la lencería que se ponía y la neta me traje una que otra para la casa oh my god Sodomazo dice a mí me pasó con un trabajador que lo deportaron la señora su mamá me dio su teléfono para estar en contacto y llegó un momento donde la señora ya me mandaba nudes y me decía que estaba enamorada de mí una ñora sí la mamá del amigo ah porque deportaron al amigo deportaron al amigo y él se quedó con el contacto de la ñora y se iba a visitar a la ñora dice don Cheto iré resulta de que ay está bien fuerte dígala dígala que pura sodón Gomorra aquí dígala ese invento tan fuerte por eso hay tornaos dice iré don Cheto una vez mi cuñada mi cuñada me dijo que le dolió una pata y yo le dije yo sé sobar porque sí sé sobar desde mi abuelo mi padre y todos sobamos y ya fue la casa y le di un masaje de la pata torcida días después me dijo me sigue doliendo me vuelves a dar masaje le dije sí pero esa vez no estaba mi esposa pues señores una cosa llevó a otra y ahorita ya andamos ahí con decirle que cada 15 días le dice él a su esposo ya voy a que me dan masaje y ahora le duele la espalda ahora el hombro ahora la espalda baja pero ya sabía lo que va a que le truenen los huesitos sí el masaje a que le levante el coxis ay sí pues el coxis para que le arregle la mollera es que una vez hubo una onda aquí en Los Ángeles un vato de un masaje uno que metieron al bote a un señor que daba tobaba ese vato les quería hacer cosas feas ya se imaginarán que para que se embarazaran y que sabe cuánto que le levantara el coxis entonces para levantarles el coxis les metía el dedo y así era el truco de los que te voy a levantar el coxis y bola esta morra dijo dice yo estaba en un internado de monjitas y mi secreto es que yo le ponía al celular de una de ellas Aldo para yo ver no por esta es mi compa Héctor dice don Cheto oyendo el segmento no se que sentir yo me siento culpable cuando he hecho gasolina en una gasolinera que no es la que siempre he hecho el vato está igual que yo si te interesa la compatibilidad con Sagitario sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisis le encanta el drama estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire ya está con nosotros aquí nuestro querido José Isaías el día de hoy que nos depara la semana según nuestro horóscopo como estamos José Isaías hola Don Cheto buenos días así es hay que darle fregadazos a la vida vivir felices y hacer todo lo que nos corresponde para ser mejores cada día que nos depara la semana vamos a empezar con Aries así es empezamos con Aries esta semana no tomes decisiones importantes porque pueden afectar tu futuro mejor lo que te dicen los astros Aries enfócate a sanar sentimientos aprovecha los próximos días para auto observarte auto analizarte y lo que no te guste empiézalo a cambiar esta semana es muy favorable para trazarte un plan de transformación profunda así es que a todos mis Aries hay que auto analizarse hay que ver que están haciendo mal que no les gusta y bien esta semana por la alineación que dijo el chino que si se va a dar la transformación profunda de ti mi querido Ariano ok va a haber transformación en los amigos de Ari lo cual está muy bien seguimos con los toritos Tauro así es para los Tauro esta semana no decidas en temas de dinero mejor aplázalos para la próxima semana haz una pausa financiera tómate tu tiempo para ver tus gastos porque se avecinan tiempos de muchos pagos y mejor organiza tus finanzas entonces Tauro a organizar tus finanzas no gastes dinero donde no debes esta semana haz una pausa y mejor este repiensa a ver si pueden ser esos gastos la próxima semana esta semana a pausa a pausa para los amigos de Tauro en eso de la gastadera Giselle Bravo no es momento de comprar esa bolsa está bien no lo haré vámonos mejor con Géminis ni la otra falsota no lo haré bien falsota lo voy a considerar ahora tú vas a andar vas a andar abanicando hija sí no se preocupe Géminis y mira Giselle Giselle tú no gastes que gasten los demás y que te compren a ti que me consientan ya mejor vámonos con Géminis no me quemen más así es nos vamos con Géminis es tiempo que en los próximos días te preguntes en qué inviertes tu dinero en qué inviertes tu tiempo y también tu energía ya que algunas veces nos enfocamos en la vida de otros y desentendemos la nuestra así es que esta semana Geminiano a enfocarnos en nuestra vida ok amigos de Géminis básicamente es muy simple su horóscope de hoy enfoques en lo suyo enfoques en su vida no se meten a los demás así de simple vámonos con cáncer así es para los cancerianos en los próximos días vienen oportunidades de dinero y de crecimiento a partir de hoy podrás tener más claro quiénes son tus amigos también y quiénes no tiempo de enfocar tu energía en quiénes son incondicionales para ti mi querido canceriano entonces si te llevas por ahí una desilusión por alguien que enseñó realmente quién es y pensabas que era tu amigo no te extrañe esta semana van a salir varias personas de este tipo entonces mejor quédate con las incondicionales para ti esto es lo incondicional enfoques en las personas que sí son incondicionales y no ande usted preguntando que esto y que lo otro Leo así es nos vamos con Leo se acercan días de planeación y estrategia y esto para alcanzar lo que realmente anhela a partir del miércoles podrás lanzarte con todo con toda la energía a ser positivo y hacer lo que no habías hecho en días pasados así es que es momento de seguirte preparando para mostrarle a todos de lo que eres capaz así es que Leo en el trabajo con la familia con las amistades demuéstrales de todo lo que eres capaz y empieza desde el miércoles a ponerle todas las pilas para que alcance lo que realmente anhela mi querido Leo amigo de Leo el momento de que se ponga las pilas en eso que ha querido hacer esta es la semana buena Virgo así es nos vamos con Virgo es momento de reconectar contigo mismo esta semana para que tomes decisiones desde tu corazón no desde la cabeza no desde la inteligencia sino desde tu corazón y mostrar tus sentimientos con las personas que quieres y esta semana es muy sentimental no te extrañes que vas a andar por ahí medio chipi es normal normal es solo esta semana y bueno los sentimientos van a estar a flor de piel mi querido Virgo ok amigo de Virgo va a andar usted medio chipi medio chipi así como que como medio un nostalgicón aguante y bar es pasajero Libra nos vamos con Libra es una semana para sanar sin tanto dolor ya no ya no sufras por el pasado y debes de hacer las paces con quien crees pues exactamente con el pasado ya que no te haga sufrir aprovecha estos próximos días para tener relaciones más sanas y más satisfactorias así es que si hay algo que te hacía sufrir Libra del pasado haz las paces cierra este capítulo y dale vuelta a la hoja y sigue adelante mi querido Libra bien amigo de Libra dele vuelta a la hoja y a lo que sigue Libra escorpión así es para mis escorpiones estás cocinando un proyecto pero aún no es momento de comunicarlo cállate cierra la boca espera un poquito más y tendrás más claridad en los próximos días tienes que trabajar en la paciencia amigo de escorpión porque esta semana vas a andar un poco impaciente entonces a trabajar en este lado paciencia hay un nuevo proyecto alguien aquí andan impacientes él es el escorpión tú traes proyectos ahí yo siempre te hago proyectos pues no deberías darle tu proyecto debería ser otro pero está bien oh a ver ¿quién sigue? ¿cuál debería ser? a ver ¿cuál debería ser? sagitario vea cómo lo salvé vea cómo lo salvé mejorarte tú si seguimos con sagitario es tiempo de mirar lo que te lastima solo así podrás tomar decisiones diferentes tú sagitario si vive el dolor y vive lo del pasado dale vuelta a la hoja y muéstrale al mundo de lo que puede ser capaz la inspiración que tú traes es muy favorable y ¿qué crees? tú eres una inspiración para otras personas entonces aprovecha esta semana sagitario en aconsejar en dar tu opinión a los demás porque esto va a ser de mucha ayuda sagitario muy bueno para los consejos sagitario no, 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 no ¿qué más? ¿quién sigue? capricornio así es para los capricornios semana que te debes de enfocar en la familia esto será el punto clave no te enganches en discusiones que ¿qué crees? no te van a llevar a ningún lado mi querido capricornio y por ahí olvídate tú porque la alineación de los planetas va a caer don Cheto en todo lo del pasado revivir el pasado atraer el pasado entonces tienen que sanar todos estos signos que mencionamos incluyendo capricornio es el momento de vivir el presente y darle para adelante deja el lado del pasado atrás mi querido capricornio aunque capricornio olvide si de lo que pasó en Fox sino que tiene en el presente acuario para todos mis acuarianos semana de confiar en tu creatividad y tu intuición ya que de esta manera creerás más como persona y madurarás ¿qué significa esto? que ya es momento de madurar en muchas partes de tu vida o muchos aspectos de tu vida porque ¿qué crees? la inmadurez no te ha dejado avanzar en varios aspectos entonces acuario enfócate en madurar en algunas cosas de tu vida en pocas palabras ya madura madura cerramos con piscis a ver piscis para todos mis piscianos semana favorable para trabajar en tus inseguridades y soltar tus miedos es normal sentir frustraciones si las cosas no salen como tú quieres y una cosa piscis debes de entender el por qué debes de aprender cada día más momento de aprender y si tienes que negociar temas de dinero ¿qué crees? es buen momento para hacerlo mi querido pisciano ok el momento ¿traes de cosas de dinero chino? pues no quieren no meterme el sueldo no, 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 no por ahí no más bien por ahí uno va a las cosas más bien ¿qué planes traes tú de hacer feria de como extra como andas allí en cosas estas? estaba pensando en vender el bar ¿el qué? sí, buscarme una sugar mama o algo así ah, no puede ser puede ser un only fan te digo que el only fan vale no me metieras a león yo tuviera tu bar y tu six pack cállate no, 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 no no, 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 no no, 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 no tres, cuatro mil bolas mensuales libres de polvo y paja pero pues no le echas ganas vale ya, ya estoy yendo al gym sí pues José Isaías muchas gracias por estar con nosotros querido Don Cheto es un placer y si a alguien se le pasó su signo ahí van a estar posteados en Facebook cuídense mucho que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendiciones Don Cheto igualmente para ti José Isaías una tormenta de bendiciones para ti nos escuchamos el jueves con José Isaías con el tarot y ahorita regresamos con más aquí al programa Jálice continuamos con Don Cheto señores buenos días mira ahorita me hicieron el día vale ando bien gustoso gente a ver cuente pues para andar igual resulta que hace rato dije que me iba a meter a los mensajes que regularmente no veo y ya cuando los veo ya los pongo en el perimari y me encuentro un mensaje de nada más y nada menos fíjese nomás de José Urquidy el pelotero el pelotero que onda Don Cheto aquí escuchándole y mando un video de él escuchándonos ahí en Houston que chido no sé si va a escuchar un copa José Urquidy pero me hizo el día viejón la semana un abrazo grande todo un orgullo mexicano ganador de la Sierra Mundial no pues qué gusto que nos escuche por allá en la H señores saludos a José Urquidy viejo oiga yo le quiero mandar saludos a Raúl también Martínez que fue el chavo que el día de ayer se paró en Santa Bárbara para saludarme me subió a foto ahorita él que está con su amigo Colima y que les mande saludos a los dos ahí están nos están escuchando ahorita saludos para mi compa este Raúl y para su camarada el Colima que ahorita están escuchándolos allá en Santa Bárbara beso y beso no ¿cuál beso y beso? ¿cómo que beso y beso señor? oiga ¿sabe también que le mandó saludos ayer? me encontré en la Walmart a Luis Aguilar es hermano de Javier Aguilar son los que es el vato que le prestó las burras para hacer el video ah, para cuando nos prestó los burros para el rodeo dry yo pensé que para otra cosa él cree que no más eso fue dice que sus poses de Tangancícuaro de Tangas que ahí cerquita donde es usted sí, de Tangas estamos aquí de Tangancícuaro es que un tal lago de Camecuaro que está muy hermoso el lago de Camecuaro chulada chulada ahí está Michoacán es muy bonito fíjate muy bonito en mucha agua muy bonito que está Michoacán fíjate sus calles sus gentes sus balaceras oiga este tenemos dos cosas que hacer sí una abrir nuestro buzón o tener el tema de hoy el tema ok hagamos el tema Kosti que ahí decidió el tema yo quiero preguntarles a ustedes en la mesa y a nuestros radioescuchas sí ustedes creen que el mejor sexo se puede tener con la pareja o siempre el mejor sexo se tiene con alguien que no es tu pareja a ver creo que no me va a gustar esa pregunta what is the question again el mejor sexo de tu vida lo puedes tener con tu pareja o siempre el mejor sexo de tu vida es con alguien que no es tu pareja debe ser con el amor de tu vida en teoría en teoría pero la realidad I think so it's not like that mira ahí te va en teoría es que eso nos llevaría a otro lugar y es que también se deben explorar que nos lleve ya ves que yo soy bien caigo bien me caigo re gordo vale porque todo lo todo lo quiero psicoanalizar sí desglósemelo te voy a desglosar una cosa en teoría sí debería ser el paquete completo tu pareja y el mejor y el mejor intimidad posible pues ahí en teoría y hay personas que son tan suertudas en la vida que lo logran y eso es para aplaudirlo es para aplaudirlo pero no regularmente pasa pero no que esté mal porque aquí pueden entrar en una situación donde yo puedo decir y es que yo no puedo decir que el mejor sexo de mi vida fue con mi pareja porque pues la voy a sentir sentir mal o lo voy a hacer sentir mal me va a escuchar y va a decir que no es conmigo no debería ser porque pues yo mejor voy a mentir que si fue no a mí se me hace que está chido que no haya sido ¿por qué? ah lo sorprendí a todos ¿verdad? porque quiere decir que ya te importó algo más que el sexo para poder embonar y que sea tu pareja pero usted no piensa que en realidad si te das cuenta de eso siempre vas a tener como que güey pues yo no soy la persona indicada porque para muchas personas el sexo es importante sí por eso es que digo que no está tan mal si lo vemos decir es otro punto decir porque si tú dices ah sabes que tuve intimidad con esta hay gente hay personas no es crítica no es crítica no es mi estilo pero no es crítica ajá y yo sé por qué no es mi estilo también no tengo problema en decirlo no es crítica pero hay personas que dicen esta persona tiene todo esto que me gusta pero a la hora de la intimidad no es buena entonces no lo quiero para pareja ajá a mí se me hace que no está bien obviamente yo sé por qué pienso así porque yo soy muy malo para el para el para el para el no pero quizás para usted hay cosas más importantes sí claro y como yo soy muy malo para el yo diría no pues entonces ¿por qué hay algo más importante que el 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 para no decirse aquí tienes señor en méxico lo dicen el deliciosa ay me cae corto a muy fresas y cal vamos a decir el wiriminay el wiriminay hay mejor sexo el wiriminay ¿qué significa wiriminay? nada exactamente pero usted dijo que podía el nada y el todo es por eso el wiriminay viene de de la filosofía este de la filosofía budista donde ya lo dijo lo dijo el filósofo budista filósofo que caminó entre nosotros habló del famoso wiriminay ¿verdad? que quiere decir el todo y la nada ¿eh? no ha dicho nada ¿eh? ¿cómo no? eso lo dijo este este vashabundu ah sí pues sí vashabundu darmakiti chandrakiti filósofos budistas no te creas yo me lo inventé lo del wiriminay ok todo está chido porque ¿sabes qué? este esta persona no está chido el wiriminay pero tiene otras cosas que tomo está bien que sea mi pareja por eso yo creo que no está del todo mal que la mejor zetsu no sea con tu pareja pero lo ideal sería que si juez sí ¿cómo le ha ido a usted en ese aspecto? el mejor el mejor wiriminay lo ha tenido con su pareja o la mera neta no aquí una radioescucha dice no digas mi nombre por favor pero yo conocí el mejor sexo con el que ahora es mi esposo casi te puedo decir que por eso me casé ándale pues he tenido hasta cinco orgasmos en una noche y con él descubrí lo que es el squirt ¿qué es eso? la bebida refrescante una bebida refrescante con sabor a toronja squirt yummy yummy el es ¿qué? el squirt así dice es son son mujeres que tienen la capacidad de este de 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 has oído la juente y había un chorrito y había un chorrito y había un chiquito digamos que la juente y era squirt va ok es algo que tú nunca vas a vivir como chiste me lo aceptas como chiste como chiste no acepto nada chiste es bueno como chiste es bueno como chiste es bueno como chiste es bueno si yo tampoco me voy a vivir pero como quiera este si entonces ella si tiene el mejor sexo de su vida con su pareja lo cual vamos a felicitar vamos a mandarle un diploma aquí del programa este ¿qué te iba a decir? dice que ¿how many times? 5 veces no cuenten esas cosas en el programa no nos dejan la vara muy alta aquí dice Eugenio dice yo me he casado dos veces y creo que el mejor sexo no es con tu pareja la adrenalina la emoción y la pasión yo siempre le he vivido fuera de quien es mi pareja o que en el caso de este vato fuera de su hogar cuando ha tenido su mejor intimidad dice don Cheto no diga mi nombre no lo voy a decir querida obviamente dice mire yo me separé y me fue muy mal entonces llegó un momento en mi vida donde yo buscaba sexo nada más por tener relaciones con personas hasta que en una de esas relaciones de jugando encontré un hombre que me dio el mejor sexo de mi vida fue mi amante lo seguí buscando hasta que me enamoré de él y ahora es mi pareja entonces sí el mejor sexo de mi vida no había sido con mi pareja con la que me divorcié pero ahora sí es el mejor sexo de mi vida el hombre con el que estoy que es mi pareja esto está fuerte él me da confianza de hacer todas nuestras fantasías realidad aquí me pidieron que no dijera su nombre dice pero estoy de acuerdo con que ya cuando uno madura busca más que el sexo en una relación por tanto puede ser que sea real que cuando uno ya ve más allá de eso el mejor sexo pues no necesariamente es con tu esposo porque ya ves más que ese tema no digo que no sea satisfactorio pero ya es más prioridad otras cosas dice acá Eli dice el problema de las parejas es que dan las cosas por hecho la cosa se vuelve formal se vuelve seria y muchos hombres o en general la pareja siente que la persona con la que va a compartir el resto de su vida no es la con la que puede ser una puercota o puercote en la cama entonces por esa situación yo creo que el mejor sexo sí lo he tenido fuera de mis relaciones porque las parejas dan las cosas por hecho y todo se vuelve serio ¿es mujer? sí Eli acá un caballero dice el mejor sexo mío ha sido fuera de mi matrimonio la razón es porque la otra persona te da libertad de hacer cosas que tal vez uno por pena no se atreve a hacer con su pareja es un hombre un caballero si no está muy callado tú estos perros temas es para que te luzcas y otra estás muy callado sobándote la barba porque soy sexoso y ahora tú me estás regañando maníaco manario hasta la fecha chino el mejor sexo lo tiene fuera del matrimonio no sabemos eso hasta la fecha mi querido chino este ¿qué opina usted? pues yo es the best con tu pareja nada no, no, no no necesariamente no ¿por qué? ¿por qué por lo caracito del niño Jesús ¿cómo de que no? no, yo tuve una pareja que tágara tágara ¿sí? que me dices no volvió a ver otra igual ¿a poco así de plano? sí, creo que sí fue buena uy, tú eres bien golos bien gusgo pues como haya sido la muchacha más tágara ¿no? como dices son de las que yo pedí esquina dije ok aquí dice no digas mi nombre no lo diremos dice pero para mí las épocas del sexo alocado y de disfrutar la cama se acabaron con mi juventud yo para mí lo más importante en mi pareja ahora es tener un buen matrimonio donde sí hay sexo pero no es importante tener sexo alocado ni pasional entonces no lo tiene con su pareja a lo mejor no lo ha tenido allí no ok 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 dice mire esta es una chica también dice el mejor el mejor el mejor si es con mi pareja actual porque él me enseñó tanto eso que dicen de que de que el hombre mayor es el que más sabe no siempre yo soy 5 años él es 5 años menor que yo y ya tenemos 12 años juntos si pues le tocó vivir ahí con un muchacho que traeba todo el paquete y pues no es fácil no es fácil todo el paquete y el paquete o sea que sea todo lo que la mujer esa persona necesita y todavía la cereza del pastel que sea amante si pues vale dice dice yo que para él el mejor sexo solo se tiene una vez porque idealizó tanto a una persona de que era su mejor sexo y que cuando se volvieron a ver ya ni fue lo mismo que muchas veces la ilusión uno lo tiene en la cabeza ¿será? dice mana yo el mejor sexo es con mi pareja actual porque con mi primer esposo definitivamente no me gustaba y con la actual me siento libre de hacer todo y lo disfruto y ahora sé que es un orgasmo porque antes tenía que fingirlo para que se me quitara no ma es que sos triste viejo no sé ¿y usted viejo? ¿yo qué? ¿en la casa o fuera de? con Carmela yo no he andado con nadie más yo le entregué virgen a ella boring no virgen virgen no ¿y la burra qué? ¿él no cuenta? las chivas qué ¿y las gallinas qué? ah cállate tengo miedo y antes de que empieces le dije antes de que empieces quiero que sepas que mantuve a Sina puro para ti Sina se be gentle le dije yo be gentle ah be gentle Carmela nos acaba de mandar un mensaje que dice que el mejor sexo ha sido fuera de material y no lo dudo no lo dudo ni tan titillillo porque pues ¿verdad? detente yo era el bate que le decía detente vas muy rápido es neta señor una chica más ¿vas a participar Cindy o no? a lo mejor no tuviste un chamaco de gratis ¿cómo ves ahí? eh yo pienso que sí fuera de ahora la gran pregunta es ¿por qué crees tú que es fuera? porque mucha gente ya dio más o menos una opinión ahí de pasón rosón ¿no será algo cultural viejo? yo creo que sí tiene que ver eso yo sí tiene que ver cultural en qué aspecto que muchos hombres son machismo machistas y ellos quieren que en su casa tener una santa la facilota está fuera de la casa y la santa la quieren tener en la casa entonces como la madre de sus hijos nada más así por el agujerito y que ni nos vean ¿sí? ¿cómo que por el...? o sea por la sábana un agujerito y así casi casi ni la toco porque es santa es por eso que yo digo que es cultural I think so sí yo también creo eso que muchos quieren tener a la porcota fuera de la casa ya te yo no creo o sea es debatible pero no no tenemos pruebas para decir eso pueden ser varias situaciones ahora primero tenemos que ver cómo vamos a medir de dónde vamos a medir a partir de dónde vamos a medir el mejor sexo una vez que estés con tu pareja actual es cuando vas a decir tú ok aquí ya como quiera ya me fregué ya estoy con esta persona y pues no está tan bien o si está muy bien entonces hasta que no estés en una relación ya bien es cuando tú empiezas a calificar a los pasados o a las pasadas a ver ahora que ya estoy aquí con esta mujer o con este hombre pues está mejor que fulano o fulana o sultano o mensutana o perengano o perengana y me explico ya es cuando tú empiezas a calificar eh mire déjale digo este comentario dice una morra yo tuve un buen amigo con derechos el mejor sexo alocado todo un kamasutra en todos los lugares exploré de todas las cosas casas posiciones dice y ahora con mi marido no manches si es dos veces a la semana es mucho bien rayado dice pero eres más calmado ahora vivo diferente el sexo ya lo veo más calmado pero no fue en mi casa el mejor sexo pero como dice usted ya con su pareja ya como que le bajó dijo pregunta dentro de la pregunta y han de dispensar que me trabe porque estoy pensando mientras hablo como como definis el buen sexo pues entonces porque como definis un gran Willy Minay como como para ti que es la duración porque eso es eso es un una inception dentro del tema es que es un todo ok que es un todo o sea que es duración intensidad eh locura yo siempre que es yo creo que es entrega y pasión es de todo ¿tiene pasión? sí siento que para la mujer es este o sea satisfacerla y cuando me digo es de que lleguen al punto porque aquí de lo que estoy leyendo de todas de las mujeres que llegaron a ser este infieles o a lo mejor no habían experimentado eso es de que nunca habían tenido un orgasmo un orgasmo y a lo mejor llega la amante las voltea las sube abajo arriba pero tampoco es de que las estén te agarren como trapezo no no es una expresión es una forma de decir que sentir eso y la pasión que vamos a lo mismo a lo mejor mucho en lo nuestro cultural es que tratan a la mujer como que si fuera la virgen de los lagos o también la mujer ay no me doy la cabeza si no tienes muchos problemas estoy pensando yo estoy pensando todavía me quedé en ese viaje y de que tengo mucha curiosidad y ahorita va a decir Carmela pues pregúntame a mí ¿de qué? para esas personas que dicen que el sexo no es con la pareja ¿cómo califican? o sea ¿qué hace de diferente la intimidad en casa que la intimidad fuera de? aquí dice capitán algo claro a las parejas nos tiene que quedar claro que en el sexo es como el pozole entre más puerco mejor si no nos queda eso claro y no vamos a juzgar a la persona con la que estamos ¿de dónde aprendiste eso? ¿por qué te sabes eso? ¿por qué haces eso? si nos quitamos esos prejuicios vamos a vivir la mejor relación sexual de nuestra vida con nuestra propia pareja por ejemplo dice esta morra no necesariamente el buen sexo es con tu pareja actual yo tuve un amigo sexual era magnífico el sexo era de lo mejor pero como persona aburridísimo por eso nunca llegamos a hacer algo más teníamos un trato solo sexo ay a me quedé pensando yo ¿en qué? pues sí muchas cosas en cosas pues que me cae que nunca me había pensado yo si planteado planteado hacer ciertas preguntas tú le has preguntado a tu esposa a tu pareja actual si está satisfecha sexualmente y darle la libertad total a ser honesta a ser sincero o sincero honesto ahora ¿por qué esto juega al revés? nomás quiero cerrar con esta idea a lo mejor tú eres un vato que vivís bien lejos vivís bien lejotes y eres una máquina pero eso no te garantiza que eso para tu pareja sea un gran sexo que dures mucho y que tragas la del babo ahí no a lo mejor quiero que seas más lento para mí para la mujer puedes decir quiero que seas más lento quiero que 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 seas más romántico a la hora de esto le eches un poquito más de producción sí o sea me explico entonces a lo mejor esa mujer que en su casa tiene a una bestia un toro cebu que que aquella cosa hay hasta de imaginar hay como el babo ahí siete pilas ahí de grabadora así ¿me hablaba? y a lo mejor esa morra un día anda con un vato en su jali que chicampeano chicampeanón pero a ella se le hace una mejor experiencia porque el vato la escucha y se duerme ella en su pecho y él le hace un piojito y en este momento todas las morras son estúpidas y le canto una canción y me explico es que uno se deja ir nomás al puerquismo no el buen sexo tiene muchas máscaras tiene muchas caras y gustos sí entonces por eso por eso varía entre cada uno a lo mejor al chino el buen sexo es que que haya de todo y cuando es de todo de todo a lo mejor para ahí el buen sexo es que haya una plática previa o una plática después ay no si claro a lo mejor para estoy hablando nomás no me hagas caso a lo mejor para Giselle es que haya un cortejo antes o que o que se preocupe por que ella se satisfaca primero explico está el pendiente a lo mejor para aquí para Cindy es que le manden flores de 150 dólares y que el vato le lea un poema antes de esto corte corte es que para todas es diferente y a lo mejor para mí es que me dejen dormir y que no me están diciendo que querían aquí aquí bueno dice que no digamos un hombre pero le dio el clavo para mi punto de vista dice las personas que no tienen buen sexo con su pareja es porque no tienen buena comunicación punto pues claro porque si yo estoy poniendo ahorita le has preguntado a tu pareja cómo se siente y da la oportunidad de ser honesto y honesta la honestidad va a doler para los dos lados la honestidad va a doler pero es muy edificante y si tienes la inteligencia emocional de aceptarlo puedes cambiar tu vida 100% pues a mí mi esposo dice sabes que la neta eres un vato muy atufao y la neta luego luego terminas o sabes que deja buscar ayuda deja decir a mi amiga de Almira Cárdenas que me dé una terapia mejor solo o en pareja de cómo dejar de ser eyaculador precoz pero ahí me voy ya pasan 5 días 15 y 20 años en pareja y por no preguntar y darle a la persona repito total confianza de que diga lo que ella siente o lo que él siente y trabajo en eso pero si yo le digo cómo te sientes si te gustó y ella dice la mera neta no oh cállate a uno de hombre se le desbarata el ego todo todo se divorcia tú dile a un vato no sirve para eso y el vato llora y se divorcia y se va de la casa y se queda en el carro 3 horas llorando o sea sí la neta entonces para qué preguntan esas galadas y ahí están los mensos preguntados después del acto ese te gustó pues o no y la morra sí cómo no uy está chiquito edad no está perfecto para mí perra mentiro totos maquilita no no vale don cheto si estás lleno de tickets cometiste una infracción manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel no te puedes perder los consejos de nuestro apoganster gonzalo gonzalo para esta oportunidad para ayudar a la comunidad y como siempre digo no estamos aquí para juzgar solamente ayudar y a veces don cheto personas tienen miedo tienen pena por algo que hicieron que lo están acusando y a veces una persona que está acusado por algo y ya están culpables en la mirada de la gente es más y ni ha llegado a la corte y es por eso yo me dedico a eso para ayudar a toda persona que está involucrada en un caso criminal así está la cosa con lo de la violencia doméstica que luego hay casos de violencia doméstica que sí suceden y hay otros que no se sabe si suceden en realidad o que no son catalogados como tal pero que ya en el calor de la discusión este se puede usar en contra y tenemos que decirlo por los dos lados si bien hay violencia doméstica lo más común entre hombre hacia mujer también hay otros que no llegan a eso y la mujer pues le habla a la policía diciendo que hubo cosas que no sucedieron nunca a Chalo ¿verdad? sí y yo he visto casos de hasta que el hombre es el víctima ¿verdad? y él ha hablado la policía porque quería pararlo ahí en ese mismo momento ¿verdad? porque a él estaban pegando llega la policía y ni le creen empiezan a juzgar y y arrezan a la persona que ellos piensan y afortunadamente en este en muchos casos donde el hombre está involucrado en una violencia doméstica lo arrestan y y es importante saber que en casos de violencia doméstica a veces hay casos donde la persona sí es culpable por el crimen ¿verdad? y hay casos donde no tiene nada que ver y nada más era por un tipo de anojo llamaron a la policía tal vez discutieron tal vez encontraron a la persona engañando y y no es solamente con los hombres don Cheto hoy las mujeres están arrestados por violencia doméstica todos los días y no es un porcentaje como 60 hombres 40 mujeres no yo estoy viendo 50 50 los dos eso sale a todos a todos hombre y mujer cuando ya están en una situación donde está caliente y quieren hacer algo cálmese y ese es el punto de esos segmentos para que sepan qué hacer en esas situaciones porque a veces no sabemos qué hacer pero mira si están en ese momento donde ya quieren explotar cálmate anda afuera porque un minuto que le pegas a la persona o tires un vaso quebras un teléfono te van a hablar la policía y hasta un vecino te puede hablar oye pues así está la cosa con 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 los casos de violencia doméstica Chalo cuando tú recibes un caso de violencia doméstica qué es lo primero que se investiga o sea tú tú cómo investigas para supongamos que Carmela dice que yo le le hice algo y yo la verdad no no le hice nada cómo cómo investigas tú qué es lo que se lo que se pregunta qué le dices tú a tu cliente número uno yo voy a querer saber después del arresto si había una orden de restricción número uno porque a veces para evitar ciertos problemas adicionales ponen restricciones si quiero estar seguro que hay o no hay para que así podamos dirigir a la persona si vamos a decir que no hay una restricción ok ok fine pero si hay esa persona tiene que respetar esa restricción número uno número dos voy a ser sincero Don Cheto en ese momento yo nada más escucho a la persona porque yo no tengo el otro lado y en defensa criminal nunca es qué es lo que sabemos nosotros y cuando yo digo nosotros es el cliente y su equipo legal ok es qué sabe el fiscal qué evidencias tienen ellos son muchas veces antes de ir a la corte es mucho calmar a la persona que no sé que no lo piensen mucho que nada más se calmen no cometen otro incidente ok y ya que se llega a la corte por ley los tiene que dar todas las evidencias en su contra y cuando nos dan esa evidencia en su contra ahí se empieza a ver las tarjetas que es verdad que no es cierto y allí se empieza a decir ok mira mira lo que están diciendo están diciendo eso es verdad pues ahí hay un ok eso es verdad no eso no ok boom y se empieza a poner las dudas en el caso dependiendo de los reportes de policía y don Cheto va lo que siempre digo cuando llega el oficial muchas veces lo que decimos lo van a usar en su contra lo que decimos lo van a escribir van a decir no te preocupes nada más quiero investigarte y esas mismas palabras número uno pueden arrestarte por eso y número dos lo van a usar en tu contra en la corte y lo van a tener en el reporte la primera cosa que se tiene que hacer después de que ya calmamos la situación y ya estamos en la corte es ver el reporte y que es lo que dijeron la policía como llegaron para hacer una tragedia en el caso criminal ok este tengo preguntas para Chalo puede ser de casos criminales en el caso de violencia doméstica o de cualquier otra cosa le puede hacer su pregunta a nuestro amigo Gonzalo de la liga defensora dice Uncheto que pasa cuando una persona da otro nombre cuando lo arrestan por DUI le explico lo que le pasó a mi amigo lo arrestaron por DUI sin traer licencia pero como es ilegal di otro nombre salió de la cárcel que nomás duró un día pero dice que no le va pero él él dice que no le va a pasar nada porque di otro nombre que tan cierto es esto a ver Chalo es una mentira de lo de lo de lo más grande te voy a decir por qué porque las huellas es la forma que se van a que se van a poner en este caso las huellas puede dar el nombre que quiera pero cuando lo arrestan por DUI en 90% de los casos lo llevan a la estación de policía les corren las huellas para ver si tienen otras cosas pendientes ok y ahí se ponen de acuerdo ok este arresto va con estas huellas y ese es el nombre que dio olvídese del nombre las huellas es como se van a ver entonces si esta persona dice ah pues no me va a llegar nada ok tal vez hoy pero las huellas si esta persona llega a la cárcel otra vez lo van a juzgar por el DUI viejo y lo van a arrestar por sus huellas so mira ya dio un nombre falso todavía lo tiene que defender y ahora si está si está preocupado mira a veces tenemos miedo como le expliqué yo hace dos semanas yo tuve miedo cuando yo entré a un checkpoint yo Gonzalo ¿me entiendes? eso es natural y si ya dieron un nombre falso whatever ya pasó ahora no se debe de ignorar ignorándolo se va a volver en un orden y arresto y si lo encuentra por cualquier otro delito y corren sus huellas ok lo van a detener por el el caso viejo y el nuevo caso o ese caso siempre va a estar conectado con esta persona por las huellas a ver yo tengo uno parecido Chalo dice Gonzalo me pasó lo mismo yo estaba usando papeles de alguien más me dieron DUI con ese nombre dice pero ahora quiero arreglar papeles si fui a corte pagué todo incluso hice servicio comunitario dice y pagué todo hice todo para no deber nada pero obviamente no es mi nombre ahora quiero arreglar papeles tú me puedes ayudar a limpiar eso o ya valí la cosa es que se puede ayudar ¿me entiendes? arreglar el DUI pero cuando corren las huellas porque inmigración va a querer correr las huellas de ese señor ¿ya me entendiste? y van a ver que tuvo el arresto el nombre ok whatever la cosa es si cuando usas un nombre falso para inmigración es cuando te quieres pasar como un ciudadano ¿ya me entendiste? si quieres pasarte como un ciudadano residente es cuando lo ponen mal y es como un fraude adicional pero si lo usas por algo así no es que es mejor pero tal vez no te va a afectar con tu inmigración si es tu único dilito y ahí es cuando se va con inmigración ¿ya me entiendes? pero la cosa es si se puede mejorar el caso ok se puede bajar a otro tipo de nivel de cargo como una infracción lo que sea es lo que se tiene que hacer en ese momento por ejemplo si esa persona dio un nombre falso y ahora se puede bajar a otro dilito y ya corren las huellas lo van a ver el arresto pero van a ver el dilito que cometió y como no era para pasarse como ciudadano era para mentir por su nombre ese es otro tipo de crimen y no le debe de afectar con inmigración el momento que lo cuando es una frontera con un oficial de inmigración y da su nombre falso ahí es donde te puede no solamente con inmigración pero también otro cargo criminal oye Chalo muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy la Liga Defensora está ahí con consultas gratis para los que tengan un caso criminal que nomás les echen un cable ¿cuál es el número de la Liga Defensora Chalo? primeramente gracias Don Cheto por todo el apoyo que das a la comunidad y que les das la oportunidad de ayudar con usted a ellos porque la verdad los necesitan debes de ver las llamadas que vienen y la confianza que les das cualquier persona que está escuchando y tiene algo pendiente algo no importa háblenos ¿por qué? porque le podemos ayudar a salir para adelante y es con cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden y arrestos cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora llámenos inmediatamente al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 y acuérdense que no están solos Chalo la Liga Defensora 1-800-333-3676 la Liga Defensora para casos criminales y le van a hacer el paricutín para que no esté abanicando preguntando el otro que ni sabe ni que que esto que el otro y al rato puede ser peor la cosa 1-800-333-3676 la Liga Defensora 1-800-333-3676 y acuérdense que no está solo Don Cheto quieta vaquilla quieta ole señores ocho cosas que eran populares hace diez años y ya no Don Cheto vámonos ay Don Cheto hace ocho años ustedes lo iban a quitar ya de la radio porque estaba chafiando y hoy está en primer lugar o sea que no es lo mismo sí señor ay ya le iban a dar cuello ¿qué año era hace ocho años 2015 2015 yo andaba todo mal no no andaba como gallo despedido la verdad neta fue su oportunidad ni Dios lo quiera oiga vamos a lo importante Don Cheto y a ver si ustedes reconocen alguno de estos objetos que hace diez años eran populares y yo ya de plano pues no los puedo encontrar en el número ocho está el PSP o sea el Playstation Portable que fue una consola portátil que Sony lanzó en el año creo que 2004 el PSP el PSP el PSP PSP el PSP ya dicen que ya no el PSP yo tenía un PSP bueno yo no pues pero en la casa tenían un PSP yo también tenía uno sí estaba chidote el PSP se le metía como un disquito es como el Nintendo Switch ajá como el Game Boy es como el Switch y ahora estaba chido el PSP bueno el 2013 dice que fue su momento exitoso y un año después lo descontinuaron en la posición número 7 Don Cheto los famosos Blackberry quien no tuvo un Blackberry yo nunca tuve Blackberry pero si sé que pegaban machinos Blackberry pues esa era la novedad de hace 10 años a mi me encantaba tener esas letras se escribía padrísimo yo era una secretaria así que ni ya ni veía el teclado ya estaba hablando porque cada botoncito tenía una letra si era como un keyboard como un keyboard de una computadora lo que más la plataforma Vine antes de que TikTok fuera famoso el que rifaba en ese entonces Vine que eran de videos cortos eso fue en el 2013 y era el que estaba de moda de hecho personas o influencers como Lele Pons salieron de Vine si señor después Don Chito en la número 5 es un juego que se llama Flappy Bird oh el Flappy Bird ¿te acuerdas de ese? poco salió en ese tiempo eso fue hace 10 años señor chino y dice que desapareció un año después de su lanzamiento pero pegó mucho el Flappy Bird y tuvo su éxito era un pajarito que era como que iba volando a diferentes alturas tenía que volar ¿verdad? sí o sea pasar los ¿cómo se llaman? como tipo Mario como tipo unas barras allí pero dice que recibió mucho hate su creador porque la gente aseguraba que era muy adictivo ese juego entonces pues le tiraron mucho hate pero ¿qué culpa tiene y vale? pues sí abuelo ¿qué más? dicen que hace 10 años la gente todavía usaba los mapas y que ya de plano ya no tenemos mapas no o sea ya no yo me acuerdo ahí en la casa toda tarde toda tarde la libreta de los contactos del rancho su directorio y ahí tengo por ejemplo Giselle Bravo y el número donde vivi y hasta una pequeña reseña de cómo llegar agarras el 5 sales en la rosca le das a la derecha en la tal sí yo era old school todavía ahorita ya no ¿y lo que más? este yo no sé porque yo nunca he visto ese programa pero dice que hace 10 años todavía salía en familia con Chabelo sí pues todavía sí ¿a poco sí? en familia con Chabelo fíjate ¿ese era los domingos? los domingos realmente se terminó de grabar hace más tiempo pero el Fiji Spinner ¿cuándo salió? no es apenas no es apenas viejo como unos 6, 5 años sí o menos o hasta menos la número 2 el famoso grupo que fue arrasador mundialmente One Direction dice que nació hace 10 años y pues ya de hecho ya va a volver ¿sí? sí no manches después de 10 años van a volver todos juntos hasta Harry Styles y en el último lugar Don Chito y que yo sé que usted es muy experto en esto Game of Thrones eso fue hace una década ya son 10 años yo recuerdo el primer yo tengo una foto unas semanas de que se estrenara en el Trono de Hierro ¿este? ¿este es el famoso Trono? el Trono de Hierro porque estaban haciendo así como una campaña y se pusieron en Hollywood y no pues y ahí voy yo porque yo era muy fanático de los libros después de esa edad y yo me estaba muy emocionado no había nadie nadie en el Trono de Hierro y te tomaban la foto y te la daban ellos mismos ¡qué perro! y era bien gustoso porque se estrenó pero recuerdo perfectamente estar yo a las 6 de la tarde sentado viendo el primer episodio de Game of Thrones la primera imagen se va abriendo la puerta y van saliendo los aquellos hacia la nieve es chulada es muy bonito Game of Thrones 10 años oye Harry Potter el otro día estaba viendo en el HBO Max que pusieron todas las de Harry Potter que ya 25 aniversario de Harry Potter 25 aniversario válgame los dulces nombres y yo me acuerdo cuando traerían allí andaban poniendo huevo con que iba a estrenarse la de Harry Potter ya sé viejón 25 años that's crazy right 25 años tenías tú como 10 Ferral I went to see it en la primera ¿sí? sí llevé a mis hermanitos de Harry Potter fíjate 25 wow ¿tú dónde estabas cuando se estrenó en la prepa en Morelia en Primero ¿a poco sí? tenía 15 años válgame cómo pasa el tiempo en Bombisa ¿no? la noche todavía tiene 40 años ¿eh viejo? 50 unos de los 68 Harry Potter yo también y la primera pirata por cierto ¿por qué pirata señor? no hay que fomentar la piratería no, no iba no iba para el cine todavía no iba mucho no iba a abrir el cine aquí yo cuando llegué al norte y dejé de ir al cine porque me daba miedo ¿por qué? sentía como que iba hasta la migra en el cine todo lo que me ocupa hace 10 años ¿cuál pegaba? ¿de qué? hasta el día de hoy ¿de el darey o qué? hasta el día de hoy ¿no era esa? ¿hace 10 años? o sea suerte he tenido ¿no? suerte he tenido esa pegaba hace 10 años ¿no? yo creo que sí no te he tenido a ver ¿te dices a saber que pegaron hace 10 años y ya no? no sirve ni para buscar vale es que ustedes están para que pongan sin trucha yo no porque tú llevaba la nota pero esto era para que estuvieran ahí en peras bombiza para rellenar la nota no el cine no está jugando en su teléfono no estoy jugando nomás que no pues a usted de repente se le ocurrió decir hay canciones de hace 10 años pero ahí eso ni entra mira como dice José Torres era la inteligencia la del Gangnam Style eso fue hace 10 años no viejo aquí estoy hace 10 años estoy viendo todas las rolas y cosas que estaban hace 10 años Rihanna la de Shine Bright Like a Diamond esa fue hace 10 años también la del Gangnam Style Roar de Katy Perry Breaking Ball de Miley Cyrus sí pues ahí pero las en español en español bájate tu nube también tú homi pon allí regional mexicano no puedo creer que le estemos dando tutorial de cómo buscar charts mira según yo estaba la de suerte he tenido y no cómo se llama la quinta estación te acuerdas hace que se parara hace 10 años ni que estuvieras tan buena de calibre 50 ándale el ruido en tus zapatos de la arrolladora rolota qué perra rolota rolota hermosa experiencia de la MS ajá mi último deseo de banda Los Recoditos a poco hace 10 años que salió viejo válganme los dulces nombres como creyó cuál otra la de mi razón de ser de la banda MS el coco no también mi razón de ser mi razón de ser mi razón de ser sí y te vas de la carnaval ajá la derrota de Joan Sebastián borracho de amor de la tracalosa a poco así 10 años salió por favor no cuelgues del commander que fue muy famosa a donde quiera que vaya de Julián Álvarez amor en carro de Julio Chaides ah no esa es más vieja de 10 años amor en carro te veías mejor conmigo de Espinosa Paz 15 años mínimo amor en carro tiene mínimo 15 años oh my god la de people la de que no pare la fiesta don't stop the party esa fue hace 10 años ¿vas a llorar por mi de banda El Recodo viejón? ok no manche este que más que más que más oh vale no pues definitivamente el coco no la de no no ok ahí le va ¿sabes cuál álbum salió en el 2013? la misma gran señora de Jenny Rivera no manche si en peligro de extinción de intocable también le salió si valga mi dios este bueno así está la cosa con ese como pasan 10 años al señor todavía digo yo la última sombra Gerardo Ortiz tampoco si no creo que hace 10 años porque hace más no la última sombra ¿estás viendo una lista o te estás diciendo fecha de lanzamiento 2010 a lo hecho si está un poquito más vieja la última sombra aquí dice fecha de lanzamiento 2010 por eso estamos a los 13 tú pida no vamos a pelear por 3 añitos de diferencia yo creo que la última sombra es más vieja que hace 10 años por ahí va por ahí va por ahí va entonces la de ganga está el de Don Chetime tiene por ahí de ahí cuando se la pirateó después cuando fue hit no manches no recuerdo esa y pegó como no dije no recuerdo esa era como saxofosito Don Cheto al aire Don Chetuki dice Luqui 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 dice Luqui Luqui hoy quiero mandar un saludo ahorita para mi compa Rigo resulta que quiere mandar un saludo a su carnal que hoy cumple años este Miguel Carrillo de That Mexican Guy le mando un saludo a Miguel Carrillo de That Mexican Guy un abrazo para él en sus 35 del Águila aparte su carnal rico de todos nosotros aquí ok saludos ya nos vamos ahora si verdad porque se va porque tengo que irme porque Carmela le van a hacer una como se llama la cámara en la panza endoscopía a mi la acaban de hacer hace como mes pero la tuya fue endoscopía o coloscopía no endoscopía endoscopía porque si tiene una coloscopía cuando le prestamos a todas las cámaras aquí del estudio no señor las de Alarpa TV no 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 siente el camarón la grúa la grúa ni en su mano ok a lo mejor estoy imaginando cosas que no debería no puede ser no no puede ser no fue no fue si le van a hacer una endoscopía a Carmín fíjate ay que carmen ni va a sentir nada lo único que es que terminando eso se va a sentir super dormida mareada va medio decir cosas disparatadas si a luna no pues como quera siempre dice siempre dice cosas me dice que es gordo y que no sirve para nada y que yo no sé tú y siempre me dice eso pues voy a ir vale voy a ir con Carmen adiós viejón que tenga bonito día vámonos viejo ya se acabó el día pero si quieres se puede quedar como el cucuy no 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 especialmente hoy que tengo que ir pues allá nos vemos Ferrari adiós señor eso es sweet viendo casas sencillas porque no me encantó que tus caras sencillas ayer yo dije me mandó un radio escucha me dijo ojalá ojalá el chino fuera como RBD como que diga solo quédate en silencio 15 minutos y se van 15 años así fuera solo quédate en silencio 5 minutos y 15 años no está tú eres bueno para el radio y la gente que diga lo contrario no les creas ni a mí tampoco me creas muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire